Seguimos. Energía. Un tema importantísimo porque veréis, esta crisis nos ha puesto un espejo por delante. Estamos viendo todos los errores de esta civilización, pero ahí está la oportunidad, la de cambiar. En este momento donde vemos que cosas increíbles están ocurriendo, que el petróleo cuesta menos que cero, menos que cero. La transición energética es una enorme oportunidad, eso es lo que está proponiendo este grupo en un proyecto que se llama precisamente Transición Energética en Comunidad. Es un grupo que pertenece a la red Conecta Energía de Valencia, aunque la presentadora no es de ese grupo, sino una persona que, como ha sucedido en varios grupos esta semana, simplemente se ha sumado para ayudar. Una consultora informática, Patricia Enfantes. Patricia, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella. Bueno, pues desde el grupo de Transición Energética en Comunidad que represento, somos conscientes como todos de que estamos en un momento crítico, donde la pandemia ha visibilizado una crisis ecológica, una crisis económica y sistémica que nos ha llevado a alcanzar los límites del planeta. Y esto también incluye a las energías fósiles. Y además vemos con preocupación que hay muchísimos hogares que cada vez están más afectados por una situación de mayor vulnerabilidad. Pero también vemos esto como una oportunidad de transformación, para poder transformar nuestro modelo energético hacia uno que garantice el derecho a la energía de manera justa y sostenible. Pero también esto lo tenemos que hacer entre todos. Y esto implica que nos tenemos que poner en marcha para poder activar proyectos de resiliencia colectiva. Y es aquí donde nos gustaría ayudar. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Bueno, pues generando una plataforma colaborativa que empodere a la comunidad, conectando a los diferentes agentes que ya están haciendo iniciativas de manera aislada para multiplicar su impacto. ¿Cómo nos imaginamos esto? Pues una plataforma web súper intuitiva que permita a aquellos usuarios que tengan necesidades, con aquellos que tengan experiencia en el ámbito de la energía, para que se puedan encontrar de manera local y poder empezar a introducir cambios de manera colaborativa. Por ejemplo, nos imaginamos que pueda venir una persona que tenga problemas para pagar la factura y que quiera venir aquí para encontrar ayudas económicas y se encuentre con una red de apoyo que le empodera. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ayudándole a encontrar aquella oficina social más cercana o incluso montando talleres para encontrar la factura eléctrica. Que yo no sé vosotras, pero a mí me cuesta mucho entenderla. O, por ejemplo, incluso soluciones de eficiencia energética, como una calculadora para poder calcular cómo reducir la energía en casa, en base a los aparatos que tengamos allí. O incluso que pueda venir gente que quiera montar una comunidad energética en su barrio y venga aquí para encontrar socios, para poder generar energías renovables y donde pueda buscar información sobre qué instalaciones necesita, qué coste van a tener esas instalaciones o incluso pueda encontrar aquí aquellas empresas locales de instalación, que les puedan ofrecer el servicio. Y además todo esto valorado por la propia comunidad. Aquí también podrían venir, por ejemplo, aquellas entidades, ONGs, oficinas verdes o empresas de instalación que ya estén trabajando desde fuera en este ámbito de la transición energética y que quieran utilizar esta plataforma para darse a conocer a su población local. Y, ¿por qué no? También podemos venir aquí personas como yo que estamos súper conscienciadas con este tema de la transición energética y que queremos estar al día mediante eventos y charlas. Entonces, ¿cómo va a funcionar la aplicación para facilitar que esto ocurra? Bueno, pues estamos diseñando funcionalidades muy sencillas. Por un lado, un mapa interactivo para conectar a aquellas personas y colectivos con necesidades y experiencias en clave local. Por otro lado, que se permita crear, generar comunidades relacionadas con una o varias actividades de la transición energética, de manera que permita que estos colectivos se puedan autogestionar y coordinar de manera transparente y permitir que, por supuesto, aquellas personas que quieran participar puedan hacerlo de manera muy sencilla, unirse de manera sencilla. También, por ejemplo, se tendrían que poder crear eventos para montar formaciones, talleres, charlas en el ámbito de la transición energética que preocupen a las propias comunidades. Y, por supuesto, poder generar contenido propio dentro de la plataforma por ámbitos de interés, pues, por ejemplo, artículos, informes, todo ello validado por la propia comunidad, ¿no? Incluso enlaces a herramientas que ya existen y que nos permitan medir cuánto estamos contribuyendo a esa transición energética. Por ejemplo, si yo quiero medir mi huella ecológica, en base a aquellas actividades que a mis decisiones de consumo, de movilidad, pues que lo pueda encontrar aquí, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, pues queremos que sea en un entorno súper confiable, con lo cual permitiríamos a todo el mundo que pudiera comentar y valorar todo el contenido de la plataforma. Y, bueno, esto es un poco la idea que estamos pensando para aportar nuestro pequeño granito de arena a este gran reto tan importante como es el de la transición energética. Muchas gracias. Gracias a ti. La idea es una comunidad que aprende a comprender la energía mucho más, empoderarse para entender que el problema es suyo, no de los gobiernos, no de las compañías eléctricas, y entre ellos ayudarse para informarse, formarse y cambiar. Muchísimas gracias y seguimos.